Pero ya que has dicho varias veces que tu abuela me lo robó todo. Bueno, pues déjame confesarte que para mí va a ser un trago muy amargo, sin algún cristal, mamá. Lo sé, mi cielo, créeme que lo sé, pero peor va a ser para esas dos víboras poder tragarse todo su orgullo. Papá, yo prefiero ir a esa cena. Bueno, pensándolo bien, creo que una cena no es suficiente como para humillar a las covarubias. No, y como bueno, yo estoy en posición de obligarlas a hacer lo que yo quiero, estoy cambiando de opinión. Ah, entonces, ¿llego a una cena? Dime, dime qué estás pensando. Más que una cena íntima, prefiero que la altiva y orgullosa Eriqueta Covarubias dé una fiesta en su casa. Sí, una fiesta donde hayan personas importantes del círculo social. Y que en esa fiesta Eriqueta Covarubias te presente a ti como su nieta. Ay, papá, no, eso ya es demasiado. No, hija, no es demasiado. Ay, Alejandro, es que no es como mucho. Nada es demasiado, Elena. Eriqueta, quiera o no, va a tener que dar esa fiesta en tu honor, Lucia. Además de todo eso, quiero que esa noche, en esa fiesta, se encuentre Raúl presente. ¿Esto se fue tu papá? No, si quiero hacerla con mamá. Ay, ahora resulta que cambió tu opinión. E viste que don Eriqueta no salga a una simple cena en su casa, quiere que dé una fiesta. Y que les diga a todas sus amistades que yo soy su nieta. Ay, si ya la simple cena me tenía con los pelos de puta, ahora no va a tener que mi papá de que sea una fiesta. Me tiene muy angustiada, Rafa. Ay, ¿tú te imaginas de una Eriqueta presentándome como a su nieta, después de haber hablado horrores de mí a sus amistades? Uy, eso sería tremenda bufetada para el orgullo de esa vieja tan estirada. Seguramente es una fiesta donde haya mucha gente importante. Y como tú eres tan bonita, le vas a gustar a todos los invitados. Ay, esas humillaciones que mi papá les tiene preparados con barubias. No sé, a mí se me hace demasiado fuerte. Y bueno, eso no es todo. ¿Y qué se le ocurrió? Ay, quiere que Raúl esté presente. Ah, ya. Y eso es lo que te inquieta, ¿verdad? Mira, Lucía, a mí me parece que es una buena oportunidad para Raúl. Para demostrarte de una vez por todas si te ama o no. No, allí, delante de todos los invitados, debería pedirte que te cases con él apenas el divorcio de Cristal. No sé, no sé, no sé. Todo esto se me está saliendo de las manos. Y me hacen sentir muy mal. ¡Tengo miedo, tengo miedo! Mira, ya me desesperé. Mira, Lucía, no te preocupes. Mira, tu papá no va a permitir que te pase nada malo. Aparte, estoy seguro que te va a ir súper bien. Ven, que vas a brindar sobre todos tus enemigos. Ya lo verás. Tranquila, no pasa nada. Pues aunque así sea, a mí no me está gustando mucho esa situación, Rafa. No me gusta. Ay, te entiendo. Ya, cálmate. No te pongas así. Estoy segura que todo va a ir súper bien. Ojalá, Rafa. Ojalá. Aunque tú la verdad lo dudo mucho. No te pongas así. ¡Gracias!